bienvenidos a alta definición episodio 29 este episodio va a ser un poco más serio de lo normal porque voy a platicar sobre un documental que está poniendo al mundo de cabeza me refiero al desgarrador perturbador y muy controvertido living neverland o dejando el país de nunca jamás living netherlands es un documental de cuatro horas que narra las experiencias de dos hombres el bailarín y coreógrafo weight robson y el experto de tecnología james safe chuck quienes alegan haber sido abusados sexualmente cuando eran niños por el cantante michael jackson estamos ante un par de películas que evitan a cada instante el amarillismo y el sensacionalismo asociados a los documentales televisivos aunque esto no significa que no se relaten hechos o se revelen datos y presenten evidencias que hacen que el visionado de este documental sean en ocasiones una experiencia realmente difícil este documental entregado en dos partes de dos horas cada uno puede ser apreciado de muchas maneras pero yo la puedo resumir en tres maneras por un lado están los fanáticos del mítico rey del pop quienes consideran que todo lo que estos dos hombres dicen es una gran mentira que este par sólo buscan un beneficio económico a costa de enlodar la imagen de michael jackson por otro lado están las personas que verán este documental para ver en michael jackson más que un pederasta un monstruo ironías de la vida todo esto encuentra eco en la deteriorada imagen del rey del pop actualmente viralizado como el ayu walkie por último tenemos aquellos que vemos este documental con empatía y tristeza creyendo las palabras de wade robson y jane safewood pues hemos sido víctimas o testigos del abuso infantil ya sea por explotación abandono abuso físico abuso emocional o abuso sexual aunque me queda claro que no se necesita ser una víctima de abuso infantil para poseer la inteligencia y la sensibilidad necesaria para entender este tema ahí está oprah winfried quien salió de su retiro para hacer un programa especial en el que reúne a los protagonistas de este caso y que complementa documental haciendo las preguntas que no se hicieron en aquella obra yo les invito a hacer un ejercicio y a escuchar a robson y a safe chuck olvidando que están hablando de michael jackson piensen que el depredador de esta historia es una persona cualquiera un perfecto desconocido sé que esto es difícil pero de lograrlo bird living neverlands puede resultar una experiencia reveladora que nos ayudará a entender cómo piensa y actúa un depredador el rey del pop ofrecía fama riquezas y comodidades y estas extravagancias eran algo que sólo una estrella como michael jackson podía proporcionar pero más allá de estos tesoros extremadamente valiosos todo esto se puede considerar secundario porque jackson ofrecía amor cariño complicidad simpatía y hasta compasión no nada más con sus víctimas sino con toda la familia y todas estas emociones son universales es decir no necesitas ser millonario para poder usarlas con la intención de ganarte la atención y confianza de otra persona por eso insisto que el trabajo del director es algo más que un relato de terror para desacreditar a un personaje público es un testimonio que sirve para alertar a futuras víctimas y este es uno de los dos valores agregados más poderosos del documental el otro es el impacto del abuso en las víctimas vean el documental y díganme si ustedes consideran que wayne robson y james safe chuck demuestran cualquier tipo de vacilación o dudas al momento de explicar dónde cuándo y cómo su depredador abusó de ellos sin duda estos son los momentos más difíciles del documental no les pienso echar a perder la experiencia narrando estos hechos vean el documental y saquen sus propias conclusiones desde el fondo de mi corazón siento que sus relatos denotan franqueza transparencia y coherencia y me resulta demasiado descriptivo preciso e intrincado como para resultar producto de un par de mentes maquiavélicas el director dan reed señala que previo a la entrevista ninguno de los involucrados tuvo contacto las entrevistas fueron hechas por separado en diferentes periodos y me sorprende descubrir cómo ambos testimonios presentan semejanzas en lo que se refiere a los procedimientos y las tácticas que su depredador utilizó para ganarse su confianza viendo este documental no puedo dejar de recordar el caso gloria trevi y sergio andrade y me vuelvo a hacer las mismas preguntas qué padre deja a sus hijos menores de edad con un total desconocido qué los motivó a tomar esta decisión son ellos los verdaderos culpables de esta historia aunque en este caso en específico tengo una duda concreta qué padre o madre en su sano juicio permite que un niño de siete años se duerma y se bañe con un hombre totalmente desconocido de 33 años la película se hace las mismas preguntas y me da mucho gusto ver cómo en su búsqueda por respuestas el director no trata de desacreditar a los progenitores de Wade y James simplemente nos hace ver que los padres también se dejaron deslumbrar por la fama las atenciones y el éxito que sus hijos pudieran obtener bajo la tutela de una figura con tanto poder es decir nos hace ver que los padres de aquellos niños también fueron víctimas si bien la primera parte del documental aborda todo lo expuesto hasta este punto la segunda parte me parece la más interesante la segunda parte nos muestra la pérdida de interés del cantante con los niños y como este abandono literalmente les rompió el corazón a Wade y James también se nos muestran los dos juicios que michael jackson tuvo por abuso infantil cometido a jordan chandler en 1993 y a gavin herbizo un niño con cáncer en el 2005 el documental utiliza la palabra groom que significa preparación o arreglo para descubrir el impacto de la manipulación y la influencia que un depredador puede tener en sus víctimas que puede permanecer intacto con el paso de los años esto lo podemos ver en el caso de Wade robson quien en 1993 testificó a favor de michael jackson negando todo tipo de abuso sexual por parte del cantante y lo hizo no por miedo sino por el amor que Wade sentía en ese momento por el rey del pop y que incluso confiesa sentir hasta el día de hoy la muerte del rey del pop en el 2009 no fue el detonante para que este par de sobrevivientes finalmente aceptaran el abuso sexual cometido años atrás el detonante para ambos fue que se convirtieron en padres y comenzaron a tener trastornos de conducta y pesadillas donde imaginaban que el cantante sometería a sus hijos al mismo tipo de abuso miles son las personas que están defendiendo a michael jackson y acusan a dave robson y james safe chuck de intentar lucrarse y ganar notoriedad para beneficiar sus carreras especialmente se está haciendo escarnio público de dave robson aunque insisto ninguno de los dos han cobrado ni un dólar por aparecer en la película tampoco interesados se encuentran wade y james por su remuneración económica que al final de la segunda parte del documental podemos ver en los créditos a wade robson quemando muchos de los recuerdos que tenía de michael jackson incluyendo los regalos que le hacía algunos de mucho valor como su réplica exacta de la chaqueta roja que michael jackson usó en el famoso vídeo de thriller o el guante blanco de brillantes usado en billy jean en el especial de opra sobre el documental opra le pregunta a robson porque originalmente pidió una remuneración económica en 2016 a la corporación que posee los derechos legales de michael jackson conocido como el estado jackson cuya corporación tiene un valor estimado de 40 billones de dólares wade declaró que él simplemente buscaba una remuneración para cubrir sus gastos médicos resultado de los años de terapia también aclara que hizo esta denuncia legal sin la intención de ganar dinero pero sí con la intención de poder tener el reconocimiento del gobierno para que su verdad pudiera ser tomada como real james 6 chuck también demandó al estado jackson no me queda claro si pidió alguna remuneración el caso es que ambas denuncias fueron desestimadas en el 2017 yo les creo que sus demandas no buscan dinero especialmente en el caso de james porque él no tiene una carrera pública y entiendo también lo mucho que significa para ellos que su verdad sea reconocida les creo porque yo también fui víctima de abuso infantil no de abuso sexual pero sí de abuso infantil y entiendo lo difícil que puede ser que alguien más te crea especialmente cuando el abuso proviene nada más y nada menos de las personas que se supone deben cuidar de ti por circunstancias del destino cuando yo tenía unos 15 y 16 años hasta salí denunciado por agresiones e intento de homicidio lo cual era una mentira pero el gobierno no me creyó porque en la cultura latinoamericana la figura de los padres es prácticamente sagrada y es más fácil creer que los adolescentes son problemáticos no me procesaron porque yo era un menor de edad pero si me mandaron con especialistas quienes a pesar de mis lágrimas y mis súplicas nunca quisieron creerme nunca quisieron brindarme ayuda ni me protegieron de mis abusadores al final sólo me libré del abuso hasta que me convertí oficialmente en un adulto por esta razón insisto entiendo perfectamente la postura de wade robson en cierto momento de la vida de una víctima de abuso infantil lo único que buscamos sin importar la edad es que te crean que validen tu dolor y los años de angustia porque créanme cuando les digo esto esta situación te acompaña para toda la vida como una cicatriz y ojo nótese que estamos hablando de adultos pidiendo aceptación cuando hablamos de niños que hablan sobre su abuso ellos no te están pidiendo aceptación ellos están pidiendo ayuda en conclusión puedo decir que el living neverland no es un juicio en contra de la figura de michael jackson sino una herramienta de curación para dos personas dos niños hoy adultos que buscan contar su verdad su visión de los sucesos que ocurrieron principalmente en el rancho de neverland dos adultos que aún sufren las consecuencias de una infancia interrumpida un documento que sirve para la unión de dos víctimas que sin llegar a compartir pantalla se están ayudando la una a la otra una de las imágenes más poderosas nos llega gracias al programa especial de opra donde dave robson y james safe chuck finalmente se funden en el más fraternal y emocional de los abrazos para el documental lo que nosotros queramos creer sobre michael jackson no es relevante pero tampoco podemos negar que este documental nos hace cuestionar nuestra simpatía por el rey del pop a mí me queda claro que michael jackson jackson tampoco tuvo una niñez sencilla y que muy probablemente él también fue víctima de abuso existen estudios académicos que explican como en casos muy severos las víctimas se convierten en agresores simplemente porque en su realidad el abuso es el único tipo de contacto que conocen dios aborrece el pecado pero ama al pecador dice la biblia y depende de cada uno de nosotros lo que queramos hacer con el legado musical de michael jackson desde el fondo de mi corazón también espero que este documental sirva para dar fortaleza a todas esas personas que nunca han tenido la oportunidad de hablar del abuso infantil no sólo del abuso sexual ya sea por miedo impedimento o incapacidad recuerden que toda víctima tiene derecho a dejar oír su voz a que su verdad sea escuchada de su propia boca si decides creer o no en esta verdad esa también es tu decisión ya no es una película ni un documental es un fenómeno social mundial que en el mejor de los casos ayudará a entender una de las muchas caras del abuso infantil y del impacto que este acto tiene en sus víctimas para toda su vida y en este sentido les quiero pedir un favor si alguno de ustedes han sido testigos de alguna situación de abuso infantil dense el valor de escuchar a la presunta víctima sientan no juzguen no busquen justificaciones para el abuso y si pueden intervenir háganlo créanme que serán por siempre agradecidos gracias por acompañarme les mando mi amor admiración y respeto al director dan reed y sobre todo a wade robson y james safe chuck por tener el valor de compartir su verdad con el mundo no yo 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 e Gracias por ver el video.